Muy buenos días, Teodoro. Como siempre, encantado de estar contigo y con tu audiencia. Mañana es 8 de marzo. Es el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día lo que se trata es de visibilizar la desigualdad y la discriminación histórica que han sufrido las mujeres. No solamente en México, sino en todo el mundo. El antecedente más, digamos, antiguo de este movimiento data de mediados del siglo XIX, en el año 1857, cuando en la ciudad de Nueva York miles de mujeres tomaron las calles bajo el lema de pan y rosas. Y lo que protestaban era la precarización laboral, que eran jornadas más cortas de trabajo y también que se cesara la explotación infantil. Tuvieron que pasar 50 años para que las mujeres volvieran a salir a la calle. Desafortunadamente, bajo los mismos condiciones. Pedían menos horas de trabajo, mejores salarios. Sigue una situación nueva que era también el derecho a votar. A partir de este evento, en 1910, se declara por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos y a partir de 1911 se celebra internacionalmente. No tuvieron que pasar muchos días para que el 25 de marzo de ese año un incendio en una fábrica de ropa en la ciudad de Nueva York costara la vida de 123 mujeres. El incendio fue accidental, pero las mujeres perdieron la vida porque los patrones habían cerrado con llaves las puertas de los talleres para evitar que los líderes sindicales pudieran entrar y organizarlas para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Se trataba de mujeres muy jóvenes, casi niñas, todas ellas inmigrantes, pobres, italianas o judías, que trabajaban hasta 12 horas diarias, 6 días a la semana por centavos. El incendio fue devastador y el tamaño de la tragedia provocó que se modificaran las leyes en Estados Unidos para mejorar sus condiciones laborales por un límite a las horas que podían trabajar. Mejorarían los salarios y también se evitaría el trabajo forzado infantil. La Organización de las Naciones Unidas ha puesto en el calendario internacional el calendario de las mujeres desde 1975 y cada año identifica retos hacia los cuales deberíamos estar poniendo principal atención. Este año se trata de la inversión y el lema es invertir en las mujeres para acelerar el pobrezo. Y nos dice que si no invertimos en mujeres no vamos a poder resolver el problema de derechos humanos ya que mientras no mejore la calidad de vida de las mujeres no va a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Después necesitamos erradicar la pobreza. Después de la pandemia y por algunos conflictos bélicos tenemos ahora 75 millones de personas más en pobreza. Y tenemos en particular que actuar para evitar que 350 millones de mujeres y niñas caigan en la pobreza para el año 2030. El tercero, hay que tener programas de financiamiento sensibles al género. Hay que tener perspectiva de género desde el gasto público. Y eso es algo en lo que tenemos un déficit terrible en nuestro país. El cuarto es que necesitamos transitar hacia una economía verde y también hacia una economía del cuidado. En México, cuando las mujeres se casan, incrementan en 30% su trabajo, mientras que los hombres liberan en 20% su tiempo libre. Eso nos habla de la disparidad de las labores domésticas y eso se incrementa cuando hay niños pequeños o personas altas mayores o algún enfermo que requiera atención, donde la carga íntegra del cuidado de las personas recae en las mujeres. Y por último, necesitamos apoyar a las activistas de género. A pesar de todos los esfuerzos, las organizaciones feministas reciben menos del 0.1% de todos los recursos que se dan para desarrollo social en el país. Tenemos que dirigir recursos hacia la actividad de género. Como pueden ver, han pasado más de 150 años y seguimos teniendo los mismos problemas. Discriminación, acoso, otras formas de violencia, algunas tan graves como el feminicidio, desalzadamente normalizadas. Porque tenemos un sistema al que tenemos que estar conteniendo permanentemente. Y me parece tremidamente deplorable que haya regulación, que evite, que trate de sancionar, que haya funcionarios públicos y haya personas que acceden a puestos de elección popular que hayan sido acusados de violencia contra las mujeres o de algún otro tipo de discriminación de género. Es algo que no podemos permitir en estos momentos. Bueno, pues finalmente mañana es el 8 de marzo. Conmemoramos esto, la lucha de las mujeres, de sus madres, de sus hermanas, de sus hijas, para tener un mejor futuro, más próspero y más benéfico para todos. Este era el mensaje de todos. Muchas gracias.